Y vamos a seguir hablando de cosas positivas, de buenas noticias que tienen que ver con nuestra alimentación. ¿Sabía usted que, por ejemplo, la carne de cerdo, de chanchito, es hoy por hoy la tercera proteína consumida por los ecuatorianos en general? Vamos a hablar justamente con los representantes de la marca de cerdo del Ecuador. Estamos hablando de Mr. Chancho. Y para eso, hoy ya contamos con María Elisa Valenzuela, quien es gerente comercial de Mr. Chancho. Y también Javier Tobar, director de comunicación de la marca Mr. Chancho, que pertenece, por supuesto, a Pronaca. Un gusto tenerlos esta mañana con nosotros aquí en Este es tu casa. Bienvenidos. Gracias, André. Gracias por el espacio. Muy buenos días con la audiencia. Bueno, yo justamente daba este dato a nuestros queridos televidentes acerca de cómo ha venido en crecimiento el consumo de carne de cerdo en nuestro país. Que en su momento, pues, yo digo, hasta los propios médicos le decían a uno, no consuma tanto cerdo porque puede ser incornoso si usted está pasando por algún proceso. Y esto está como muy arraigado. Pero de unos años acá, eso ha venido cambiando. Y creo que inclusive la carne de cerdo se está considerando como una carne magra. ¿Es así? Por supuesto, André. Mira, nosotros como ecuatorianos hemos venido traspasando fronteras. Hemos venido cambiando lo que tú comentas. Hace 30 años, por ejemplo, el consumo del ecuatoriano era tan solo 5 kilos por ecuatoriano que consumíamos al año. Hoy en día, nada, a pesar de que está arraigado en nuestra gastronomía tradicional el cerdo. Correcto. Y si tú te recuerdas antes, comer carne de cerdo solo lo hacíamos en las ocasiones especiales. Tal vez en un bautizo lo hacíamos cuando nos íbamos a una picantería a comernos un hornado. Hoy la proteína de cerdo es la tercera proteína de preferencia del ecuatoriano. El ecuatoriano hoy come de una a dos veces por semana. Y nosotros ahora como ecuatorianos estamos consumiendo casi 10 kilos al año. El año anterior cerramos con 9.7 kilos. Y todo eso dado por... ¿A qué se debe, María Elisa? Bueno, Mr. Chancho, ha habido muchos factores, muchos factores que se han ido incorporando en el país. Pero sobre todo porque Mr. Chancho hace 31 años entró al mercado, entra al mercado y entra a innovar. Nosotros decidimos entrar a los hogares con accesibilidad. En realidad, desarrollamos un portafolio súper amplio para poder llegar a cada familia ecuatoriana. Desde los paquetitos de Libra, que hoy lo encuentras en más de 45 mil puntos de venta a nivel nacional. Y en la diversidad de cortes y productos que te ofrece el cerdo, porque además es muy generoso este animalito. Muy versátil. Tienes el hueso carnudo, tienes la fritada, el cuero, las patitas, la grasa de chicharrón, la chuleta, que es uno de los cortes que más prefieren los ecuatorianos. Y en esa idea nosotros fuimos innovando y fuimos ingresando también con otro tipo de productos, que son los productos que te entregan practicidad. Por ejemplo, los productos que solo ingresas al horno y en pocos minutos están listos para prepararlos, para comerte. Ayer justamente estuvimos en nuestra cocina a Diego Villegas, que es su chef. Yo ya le dije, es el chef estrella de Mr. Chancho. Y podía justamente ver hoy por hoy en este estilo de vida que tenemos rápido de correr. Antes un poco el proceso era distinto, ¿no? Mamá, iban al mercado, tenían a la persona que les atendía y hacían los cortes en ese momento. Pero es el proceso que hoy por hoy el tiempo no nos da. Y Mr. Chancho te da porcionado, el corte listo, limpio, que eso también es súper importante. Eso es lo que nosotros como PRONACA, nuestro propósito como PRONACA es alimentar bien a los ecuatorianos. Y con ese propósito, el propósito de Mr. Chancho es entregar inocuidad y calidad. Ese es para nosotros del ADN que traspasa cada día para entregar a cada hogar esa calidad y esa inocuidad. Y justamente en ese proceso, Javier, ahora te doy la palabra porque entiendo que tú nos puedes explicar un poquito más sobre esos procesos, sobre la innovación, sobre la tecnología que empresas como la de ustedes manejan de manera muy eficiente. Por favor, cuéntanos. Gracias, Andrea. Y buenos días a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mira, lo que tú comentabas al inicio. La carne de cerdo, hoy por hoy, es una carne que tú la puedes encontrar en variedad de portafolio, como hemos hablado, pero la encuentras muy magra, sin grasa. Exactamente. Hoy por hoy, incluso se habla de la carne de cerdo como la nueva carne blanca. Entonces, es una carne, es una proteína que tú la puedes consumir a diario, si quieres, ¿no es cierto? Por eso es que María Elisa comentaba justamente que el consumo de esta proteína ha venido aumentando en los últimos años. De hecho, es la proteína que más ha crecido en los últimos años en su consumo. Excelente. No solamente porque está arraigada en nuestras tradiciones, la fritada, el hornado, ¿no? Que nos comemos, que antes era una cosa eventual o festiva. Hoy por hoy, con estos cortes, con esta facilidad, lo tienes en tu diario. Ya puede volverse parte del medio diario. Exactamente. Pero esto está, esto tiene por detrás toda una inversión que está haciendo Pronaca y Mr. Chancho en tecnología. Cuéntanos. En procesos, en inocuidad. Comenzando desde las plantas de alimento balanceado, que es lo que comen nuestros animalitos, que es en gran porcentaje maíz, con lo cual es una alimentación muy sana la que tienen nuestros cerditos. Y creo que ahí radica tal vez la diferencia, perdóname Javier que te interrumpa, porque tradicionalmente en Ecuador el tener estos lugares en donde, pues, digamos, teníamos los criaderos de cerdos, no eran manejados de una manera muy tecnificada. Correcto. Salubre, ¿no? De alguna manera es como, ay, hay una chanchera y uno quería huir, ¿no es cierto? Correcto. Porque así se manejaba tradicionalmente en los campos y mucho más. Y tal vez eso también intrínsecamente hacía que nuestro consumo sea menor. Es correcto. Ahí es lo que ustedes están marcando la diferencia. Exactamente. En el trato y en el cuidado y la alimentación de sus cerditos. Arrancando por la alimentación, hace 30 años nosotros nos dimos cuenta de que ese cerdito que estaba en el traspatio, ¿no es cierto? Exactamente. Comía casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Y no tenía los cuidados, porque un animalito tiene que estar bien cuidado, bien tratado. No solo alimentado. No solo alimentado. Ok. Hay que cuidarlo, hay que ver que esté con el agua suficiente, hay que ver que no sufra frío, que no tenga mucho calor. Todo eso nosotros cuidamos y eso resulta, todo este proceso con la incorporación de tecnología, resulta en animales que crecen de una manera, digamos, absolutamente natural, dan todo su potencial genético y entonces los cortes que tienes son totalmente diferentes a los que tenías anteriormente, ¿no? Son cortes limpios, como tú comentabas. Era lo que más me llamó la atención revisando ayer los productos, digo, salal, y es el corte perfecto, o sea, realmente a la vista ya te da mucha confianza. Y sin grasa, ¿no es cierto? Así es, magra, carne magra. Carne magra. Entonces, toda la tecnología que nosotros hemos incorporado tiene que ver con inocuidad, calidad, pero también con sostenibilidad. Tenemos procesos donde reutilizamos agua, por ejemplo. Eso es muy importante hoy en día, ¿no? Hoy en día eso es fundamental. No, de los grandes retos de las empresas. Absolutamente. ¿Cómo lo manejan? Nosotros hemos incorporado estos procesos en las plantas, en las granjas, donde, como te comento, reutilizamos mucha del agua que usamos para el proceso. Y adicionalmente, el agua que no la podemos reutilizar, pues la tratamos, ¿no es cierto? Y eso vuelve a sus fuentes naturales incluso en mejor calidad que lo que estaban anteriormente. Y todo esto, por supuesto, lo hacemos en conjunto y trabajando de la mano con las autoridades locales, ¿no? Para que ellos conozcan y sepan cómo estamos nosotros cumpliendo todas las normativas ambientales. Como tiene que ser. Así que, como te decía, el resultado es esta carne que es absolutamente saludable. Que había el mito, ¿no es cierto? De no comas la carne porque es rinconosa, porque te va a hacer mal, si te duele algo, esto te va a hacer peor. Claro. En lo absoluto. No sabemos cómo está alimentado ese chanchito, de qué criadero vendrá, del traspatio, como tú decías, de la chanchera, de la finca. O sea, era diferente. Así es. Hoy por hoy, absoluta confianza para que puedan consumir Mr. Chancho todos los días si ustedes quieren. Excelente, Javier. Bueno, María Elisa, hablemos rápidamente de toda esta variedad de cortes que hoy por hoy tenemos. Porque tal vez pensamos, como decía Javier, en chancho incorporado a una fecha festiva, a un feriado y más. Pero con la visita, por ejemplo, de Diego, yo pude ver toda esta enorme variedad. Y Javi, cuéntanos, ¿dónde, dónde, perdón, le decía Diego, ¿dónde puedo encontrar toda esta variedad de cortes? Increíble, porque así me vas a facilitar la vida de manera única. Sí, y mira, Andrea, queremos compartir con la audiencia y con los ecuatorianos las buenas noticias que trae Pronake, Mr. Chancho. Con este afán de seguir pensando en el país, de seguir creciendo juntos, Mr. Chancho viene este año a traer más carne. Vamos a tener un 25% de crecimiento en la producción. Y eso se traduce en más producto, más carne hacia los ecuatorianos. Y que los índices de consumo de cerdo entiendan que estarán dentro de sus metas, ¿no? Por supuesto, siga creciendo. Nosotros apostamos a este país, tenemos estándares internacionales súper fuertes, ¿cierto? Para entregar este producto de calidad. El año anterior, por ejemplo, tuvimos una exportación, ¿sí? De carne de cerdo, que fue para nosotros una noticia que la llevamos con mucha humildad, con mucha alegría, porque fue el primer contenedor que sacamos de cerdo como país, como Ecuador. Y eso se lo hizo a través de Mr. Chancho. Así que es una buena noticia y queremos seguir apostando a este 25% de crecimiento que te comento, entregando más productos. Tenemos una variedad, estamos con productos parrilleros. Tenemos productos como un spa ribs, un matambre, una tira de asado. Para entrar en ese momento de consumo que es muy familiar, también tenemos productos muy accesibles que lo encontramos en la tienda de barrio, con peso y precio marcado en el empaque. En los autoservicios podemos encontrar desde bandejas, podemos encontrar fundas de kilo, podemos encontrar productos prácticos, productos adobados. Así que el abanico de Mr. Chancho es bastante amplio, bastante robusto y no queda ahí. Queremos seguir continuando, ingresando más portafolio al país. Así que son buenas noticias que nos traen, como te digo, mucha alegría. Que nos traen ustedes, gracias a Mr. Chancho y a Pronaca. Pero complementando un poquito, Andrea, si me permites. Nuestros productos como lo que hemos hecho nosotros es invertir en esta tecnología, en este crecimiento que comenta María Elisa, tú puedes encontrar nuestros productos con mejores precios, en mejores presentaciones, presentaciones a veces más prácticas, más pequeñas, en las tiendas de barrio. Eso me pareció genial. Y eso hace... Y eso hace... Las porciones pequeñas. Exacto. Así que a veces hay familias pequeñas donde mucha gente vive sola y entonces, pues es ideal, ¿no? Claro. Y eso hace que... ...diferencias presentaciones. Lo que estamos nosotros impulsando al final del día es el desarrollo del Ecuador a través de una buena alimentación. Bien. Que más gente se alimente mejor. La proteína es un alimento esencial para el ser humano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos seguir impulsando. Más accesibilidad. Más accesibilidad. Perfecto. Y por eso es que las tiendas de barrio se han convertido en un canal donde tú puedes encontrar nuestros productos de una manera bastante... Eso es súper importante, ¿no? Dónde esta cadena de comercialización tener súper claro en dónde podemos encontrarlos, por supuesto. Ahora, para finalizar, sé que hay tutoriales interesantes en las plataformas digitales para podernos guiar en las preparaciones y mucho más con su gran equipo de chefs. Cuéntanos, María Elisa, déjanos más bien estas direcciones de webs, de cuentas, de redes para poder seguirlos y poder sacarle más provecho a Mr. Chancho. Más provecho y más recetas. Tenemos nuestra página web de Pronaca donde van a encontrar todo nuestro portafolio junto con recetas www.misterchancho.com.es Y también tenemos nuestra página que es Pronaca TQMA, donde también pueden encontrar recetas para acompañar el día a día. Excelente. Bueno, les quiero agradecer la visita. Gracias por traernos buenas noticias que, como bien decías, Javier, al final se pronuncian en una mejor alimentación en nuestro país, sabiendo que tenemos altos índices de desnutrición infantil, por ejemplo, la proteína, el acceso a proteína de calidad es muy importante en la sociedad. Gracias por eso. Absolutamente. Muchas gracias. Andrea, quiero despedirme y gracias por la acogida en Cuenca. Nosotros estamos siempre acá, nos sentimos muy acogidos en este canal. Bueno, venga siempre, por favor. Vamos a... el mensaje que quiero llevar es que todos nuestros productos están pensados para ustedes, pero sobre todo con la calidad y la inocuidad que solo Mr. Chancho lo puede dar. Mr. Chancho es la marca de cerdo del Ecuador. Así es. Nos ha acompañado el día de hoy María Elisa Valenzuela, quien es gerente comercial de Mr. Chancho, y también Javier Tobar, director de comunicación de Pronaca y Mr. Chancho. Hacemos una corta pausa comercial. Hay muchísimo más para compartir el día de hoy aquí en esta que es su casa. Venimos enseguida.